¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay noches que no puedo ni dormir, porque tú no estás aquí ¿A dónde vayas tú? Yo voy a ir contigo ¿A dónde vayas tú? Yo encontraré un motivo No importa lo que digas, porque yo a ti te quiero Porque si tú no estás, mi vida es un desvelo Y a dónde vayas, puro ascenso ¿A dónde vayas tú? Yo voy a ir contigo ¿A dónde vayas tú? Yo encontraré un motivo No importa lo que digas, porque yo a ti te quiero Porque si tú no estás, mi vida es un desvelo ¿A dónde vayas tú? Yo voy a ir contigo Y a dónde vayas tú, yo encontraré un motivo No importa lo que digas, porque yo a ti te quiero Porque si tú no estás, mi vida es un desvelo No importa lo que digas, porque yo no está, mi vida es un desvelo No importa lo que digas, porque yo no puedo ni dormir, porque yo no estoy